Así que vámonos a disfrutar a todo lo que da pa' Guayaquil Si hay una fiesta, bailamos Si hay una rumba, bailamos Con buena música y alcohol Cuando me llamen, bailamos Ay, pa' allá voy Ay, pa' allá voy Ay, pa' allá voy ¿Dónde me llamen, bailamos? ¿Dónde están las fiestas? Pailamos ¿Dónde están las rumbas? Pailamos ¿Dónde están las chicas? Pailamos ¿Dónde me llamen? Pailamos La calle se llama Ay, me llama Eva Eso, mi señora Alborote eso Alborota ese Pailamos 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 Si hay una fiesta, allá voy, si hay una rumba, allá voy, con buena música y alcohol, donde me llamen, allá voy. Si hay una fiesta, allá voy, si hay una rumba, allá voy, con buena música y alcohol, donde me llamen, allá voy. Donde está la fiesta? Donde está la rumba? Donde están mis hergas? Donde me llamen? Donde está la fiesta? Donde está la rumba? Donde están mis hercas? Donde me llamen? Y te pasó Ahora Que viva Guayaquil ¿A dónde está Guayaquil? A ver, ¿qué pasó Eva? Que disfruten la fiesta juliana con son tropical aquí en el malecón ¿Dónde está la rumba? ¿Dónde está la chica? ¿Dónde me llame? Que ya tú sabes si hay una rumba ¿Dónde está la fiesta? ¿Dónde está la rumba? ¿Dónde está la jeva? ¡Vaya voy! ¡Vaya voy! ¡Epa! ¡Vaya voy! ¡Muchas y ok! ¡Ajá! ¡Vaya voy! 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 ¡Vaya voy!